Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Hace unos años leer la Biblia era para los protestantes. El Concilio Vaticano II recuperó el valor de la Palabra de Dios para todo el pueblo cristiano, el pueblo católico. La Palabra de Dios tiene una serie de imágenes que explican el poder de la Palabra, la lluvia que cae y hace germinar, la vida se muere si no hay agua, pero la Palabra es una agua que hace germinar lo que uno tiene. Pero también pone el ejemplo de la semilla, Jesús, dice la Palabra es como una semillita, según el terreno dará fruto. Y si el terreno, si uno no entiende la Palabra, perdió la Palabra. Si uno no es constante en leerla, perdió la Palabra. Si se deja llevar por tantas cosas, pierde la Palabra. El buen terreno es el que la oye y la pone en práctica. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.